Buenas noches señoras y señores, estamos en la localidad de Torres Novas, desde el estadio José Alves de Ida, con capacidad para 14.000 espectadores, escenario de este encuentro que van a jugar las selecciones nacionales de Portugal y España. Un encuentro amistoso que significa el comienzo de una nueva temporada a nivel internacional, a nivel de equipo nacional, para estas dos selecciones que realmente tras su no clasificación para la Eurocopa de Suecia de este verano, del próximo mes de junio, son sin duda alguna dos selecciones en baja. Con un renovado entusiasmo, tras una temporada, sobre todo para la selección española, horrorosa en cuanto a resultados, pues no olvidemos que España el pasado año 1991 jugó 8 partidos de los que tan solo ganó 2, empató 1 y perdió 5, quedando fuera de esta fase final de la Eurocopa de Suecia. Pues como digo, con ese renovado entusiasmo, inicia la selección nacional esta nueva temporada, precisamente contra la misma selección a la que se enfrentó el pasado año, contra Portugal, en esta pequeña localidad de 15.000 habitantes, como les decía, situada a unos 100 kilómetros al norte de Lisboa. Un campo no demasiado apropiado para un partido internacional de selecciones absolutas, pero quizás sí pueda ser una buena cura de humildad el escenario en principio, como digo, para estos dos equipos, venidos a menos a nivel internacional, o que al menos no han demostrado estar al nivel que se encuentran sus mismos equipos, tanto españoles como portugueses, en las competiciones internacionales. España y Portugal, que van a empezar con este encuentro al mismo tiempo, su preparación de cara a lo que será la fase final de clasificación del próximo campeonato mundial. Recordemos, es España que ha quedado encuadrada en el grupo con Dinamarca, con la República de Irlanda, con Irlanda del Norte, con Letonia, con Lituania y con Albania, mientras Portugal tendrá que buscar dos plazas, una de las dos plazas, dentro de un grupo formado por las selecciones de Italia, Suiza, Escocia, Estonia y Malta. En estos momentos vamos a ver inmediatamente cómo los dos equipos acaban de salir al terreno de juego. Un terreno de juego, eso sí, que se encuentra en unas magníficas condiciones para la práctica del fútbol. Vamos a ver si ya el realizador nos lleva hasta el lugar donde se encuentran situadas las dos selecciones nacionales, la portuguesa y española, con el trío arbitral de nacionalidad francesa. El colegiado es el señor Antoine de Pandis, francés, con jueces de línea de la misma nacionalidad. Ahí a la izquierda la selección de Portugal con Joao Pinto, el lateral derecho de esta selección y de Loporto como capitán, mientras que al otro lado, junto al auxiliar del señor de Pandis, se encuentra Butragueño, capitán de la selección nacional. Vamos a escuchar los signos nacionales de los dos países. Gracias por ver el video. Hemos escuchado el himno nacional español. Sonará ahora en el de Portugal. Sonará ahora en el de Portugal. ¡Gracias por ver el video! 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 bien el balón, además de la combatividad que han mostrado hasta el momento, Caneira, Caneira y Vizcaíno le ha hecho falta, ese es muy violento, Leal, Leal, Caneira, Cadete, ahí está Kutre de nuevo, Kutre ha cortado ese balón Giner, y el despeje es fuera de banda para la selección española, a cargo de Sanchis, va a sacar Michel, para Sanchis, salió bien Sanchis ahí con la pelota, Butragueño le devolvió mal, ha cortado Ruy Bento, el jovencísimo líbero del Benfica, 20 años, Joao Pinto, Alcavento de nuevo, Butragueño juega con Couto, Leal, espera la selección española, Portugal hasta la zona de medio campo, Peixe, convertido como eje en la zona central del medio campo de Portugal, y de nuevo Peixe, 19 años, el jugador más joven que hay en el terreno de juego, Bento, Bento, Paneira, salió muy bien Joao Pinto, ha cortado Vizcaíno, Villarroya, Hierro, Amor, Amor, Amor para Luis Manuel, Luis Manuel, Luis Manuel, Mitchell, Mitchell, Butragueño, lo lleva de nuevo Luis Manuel, ahí, no hay manera de controlar, ahí vamos a hacer a medio campo, se lo lleva Manolo finalmente, abre Manolo para Villarroya, Villarroya y Vizcaíno, por esta banda izquierda, ha salido al cruce, Ruy Bento y saque de puerta, sería Villarroya córner, pero el colegiado francés, ha indicado saques de puerta, no hay demasiada precisión, debido a la presión y a la proximidad de los marcajes en esa zona de medio campo, ahí, ahora presiona Villarroya, el balón para Víctor Bahía, Leal, Leal y Futre, los dos hombres que suben por esta banda izquierda portuguesa, le está pidiendo Paneira, hacia él va el balón, el cambio de juego de Futre, Paneira, el centro de Paneira, el balón se lo va a llevar Fernando Hierro, para Butragueño, se fue bien Butragueño, le hizo falta, Peixe y Vento, golpeó en la cabeza, Peixe a Butragueño, cuando caía, ahí, como se va, le agarra, y ahí, golpea Peixe, a Butragueño. Llevamos nueve minutos de partido, 0-0 en el marcador, tomó la iniciativa Portugal, en estos primeros minutos, la ha frenado bien España, sin demasiadas dificultades, hasta el momento, aunque tampoco el equipo español, en estos nueve minutos, digamos de partido, ha llegado a la portería, del joven Víctor Bahía. Ahí vemos ya como, se reincorporo a Butragueño, aunque parece que viene hacia la banda, posible que haya producido algún corte con el taco, y puede tener alguna herida, y puede tener alguna herida. Butragueño que se va, tipo que deja, el brazo de telecapitán, a su guitarreta, Butragueño que se va, ahí vemos de nuevo la jugada, ahí, como con el taco, golpea en la cabeza de Butragueño, Peixe, y se va a producir un debut en la selección nacional. Higuera, el jugador del Zaragoza, llamado a última hora, para sustituir a Álvaro, con el dorsal número 16, Higuera sustituye a Butragueño. A sus 27 años, el jugador cacereño, hace su debut en la selección nacional absoluta. Se reanudó ya el partido, España que tuvo que realizar el primer cambio, de los cuatro, más el portero que están utilizados, y la posibilidad del contraataque, que ha frustrado, magníficamente ahí, Luis Manuel. Hierro, el error de hierro, el balón fuera de banda, lo recupera Portugal. Peixe, Peixe que ha retrasado a Vento, de nuevo Peixe, Peixe para Joao Pinto. Adete, no pudo controlar, le hizo falta a Giner. de espaldas, veíamos a Cadete, cuando va a sacar Joao Pinto, la falta, Paneira, Paneira, Paneira presionado por Manolo, Peixe, Peixe hacia Joao, hacia Cadete, Cadete recortó muy bien, el despeje, a cargo de Neyce, del disparo fuera. Llegó con cierto peligro ahora, la selección portuguesa, la selección portuguesa, cuando su bizarreta, juega ya para Sanchi, Hierro, lanzamiento de Hierro a Higuera, no va a llegar, no va a llegar, se supera el balón los portugueses. Está jugando España con Ziner, sobre Cadete, y ahora Luis Manuel, se encarga del marcaje de Putre, quedando Sanchis como libre. Amor, Michel, Hierro, Vizcaíno, Vizcaíno para Sanchis, Ziner, Cortocadete, Sate de banda para España, va a sacar Villarroya, Vizcaíno, Sanchis, Amor, abre Amor para Luis Manuel, Hierro, Vizcaíno, llevando la pelota, pero bastante lento la selección española, Michel, Michel, hacia Amor, ha cortado Pouto, y es leal, quien saca ese balón hacia Océano, no llega Océano, va a recuperar Villarroya, en saque de banda, Sanchis, Sanchis, Ziner, Hierro, Vizcaíno, y Sanchis, Manolo, abrió bien, y salió también perfectamente Villarroya, Villarroya, frente al Couto, el centro de Villarroya, el balón que le llega a Hierro, el disparo de Hierro, fuera, el primer disparo, hacia la portería portuguesa, a cargo de Fernando Hierro, minuto 14, y entra con el 0 a 0 en el marcador, juega de nuevo Portugal, con Peche, convertido ahí como eje central, de enlace entre la zona defensiva y la de adelante, leal, Putre, volviendo ahí de Michel, que son ahora Luis Manuel y Michel, quienes se cargan de esa zona, derecha del equipo español, Michel, cortó Océano, Putre, Joao Pinto para Cadete, y salió a su guitarreta, está jugando con más velocidad Portugal que España, España como asegurando demasiado el balón, en pasos muy cortos, la pérdida ahora, ahí de Michel, Putre, ha tocado Luis Manuel, y de nuevo su vista recta, que se adelanta a cabeza, apreción ahí de los portugueses, la mayor velocidad, está frenando, a la selección española, Manolo, Hierro, de nuevo para Manolo, Amor, Michel, Manolo que no llega, y recupera Couto para Portugal, Océano, Vizcaíno, ha recuperado el balón, se apoya en Janchis, Luis Manuel, Luis Manuel para Amor, Hierro, Tardó muchísimo, Fernando Hierro en enviar a Michel, que se había metido a un brazo, Villarro, Villarroa le ha quitado bien, ese balón, a Joao Quinto, Higuera, la oportunidad para Higuera, se ha entretenido, demasiado, hay un buen robo de balón, de Villarroa, pero se entretuvo demasiado, Higuera, lo suficiente para que llegase, este número 5, Leal, el lateral izquierdo, del Sporting de Lisboa, y enviarse el balón a Córdoba, ha sido la primera ocasión, del equipo español, posibilidad de, de peligro, que desaprovechó, a Higuera, Manolo, precioso, el remate ahora sí, de Manolo, que Víctor Bahía, ha enviado a Torner, eso sí, ha sido un buen remate de gol, el que realizó Manolo, también la magnífica intervención, de Víctor Bahía, el portero de los corpos, segundo, corre para España, el cojo Peixe, Amor para Michel, el centro de Michel, hacia Giner, y Oceano, que ha enviado a Torner, y Oceano ahora, que ha enviado la pelota afuera, y Michel, que vuelve, a hacer el lanzamiento, con toda la selección portuguesa, excepto Putre, dentro de su área, Higuera, Santís, Hierro y Manolo, en busca de este balón, que Víctor Bahía, ha despejado, y Caino para Michel, la jugada personal de Michel, y el salto, entre Giner y Víctor Bahía, saque de puertas, que anticipó Giner a Víctor Bahía, y esos momentos de ataque, de la selección española, que acabamos de vivir, 18 minutos, sigue el 0 a 0, en el marcador, Juega Paneira, robó Villarroya, Villarroya y Manolo, y de nuevo el balón, si no lo evita Víctor Bahía, corre, no lo ha evitado, cuarto, la presión que hacen aquí, Villarroya, y Vizcaíno, les ha permitido robar esos balones, como consecuencia de ello, las jugadas de peligro, de la selección española, y luego Michel, al lanzamiento desde la esquina, cortó Peixe, Putre, quien controla, Putre y Vizcaíno, y cortó Luis Manuel, el despeje de Luis Manuel, para Víctor Bahía, y estas jugadas de contraataque, estos robos de balones, han descolocado ligeramente, a dos equipos, que hasta el momento, están llevando una, férrea, disciplina táctica, cuando Giner, ha retrasado ese balón, a su vez arriba, España siempre mantiene, ahí a Sanchis, a Giner y a Luis Manuel, atrás, con hierro y amor, en la zona central, Vizcaíno, y Michel, y Villarroya, en las bandas, y Manolo, e Higuera, arriba, mientras Portugal, solo mantiene también, a Cadete adelantado, y Higuera, para Michel, con el doble amor, que bien ha visto Michel, en la salida de amor, el centro de amor, Couto, Vizcaíno, el disparo de Vizcaíno, fuera, lo controló bien, lo que dio tiempo, a Canciano, es el estar antiguo, Couto, Couto, el rector central, es del equipo que viene, Carlos Queiro, Leal, ha robado de nuevo, el balón, la selección española, Hierro, Vizcaíno, Luis Manuel, Luis Manuel para amor, Michel, Higuera, frente a El Leal, cortó bien, y se lleva el Joao, 5 segundos, Océano, ha salvado Océano ahí, antes Vizcaíno, y el fallo de Luis Manuel, permite a Putre, Luis Manuel y Putre, el balón a torne, lo ha indicado el francés, Antoine de Handis, y se están quejando los jugadores españoles, que Océano se había llevado el balón con la mano, pero evidentemente se fue mucho antes, y luego el fallo de Luis Manuel, le permitió esta acción a Putre, y Luis Manuel, no ha tirado a tocar el balón, pero ha derribado a Putre, cuando este ya había enviado el balón fuera, a los 21 minutos, ahí lo vemos, Luis Manuel como no llega al balón, y si contacta con la pierna, le sufre, el árbitro ha indicado el saque de esquina, y su bizarreta, que se ha hecho con el balón, no hay nadie, adelantado, ahora ya sí, Sanchis, Higuera, Vizcaíno, y Manolo, Higuera, Vizcaíno, que bien ha recuperado ese balón, está pobladísima ya la defensa portuguesa, Higuera, el difícil de entrar por esta zona, centró la base de paredes, con 4 y 5 hombres, por los portugueses, yo a 5 segundos, hacia el capitán, también Joao Pinto, cambia este a Leal, error de Leal, que subsana, en esta ocasión paneira, y Peixe, que juega con Joao Pinto, le volvió a robarle casi la pelota de Villarroya, ahora lo ha hecho hierro, pero precipitó ahí, no se había ido Villarroya, hay una cierta precipitación por parte de Hierro, al querer jugar el largo a Villarroya, Joao Pinto, Amor, lo ha recuperado para la selección española, Michel, Hierro, Luis Manuel, Sanchis, de nuevo Michel, Hierro, y a Vilo Falca ahora, de Nietzsche, ha llegado a 5 segundos, le cuesta a España, porque Portugal también es un equipo muy bien dotado técnicamente, jugar ahí al primer toque, ante unos hombres que le dan muy pocos espacios, hasta el momento, cuando Peixe, lanza ese balón a Putre, Putre y Luis Manuel, ha enviado ahora a Luis Manuel fuera de banda, va a atacar Leal, sigue el 0 a 0 en el marcador, 23 minutos de partido, cuando Michel, trató de sacar ahí ese balón, ante dos portugueses de la mejor manera, golpeando sobre uno para saque de puerta, juega de nuevo España, Sanchis para Hierro, ha venido Manolo más a la izquierda, con Miguel a la derecha, Zizcaíno, Manolo, se apoya en Sanchis, de ahí ya hay muy poco espacio y muchos hombres, Sanchis le cuesta mucho salir a la selección española, lo hace muchísimo mejor cuando ha podido robar los balones, Sanchis, la acción individual rompió un poco la cohesión de las líneas portuguesas, Michel, ya no, ya hay hombres en fuera de juego, de ahí que siguiera Michel, y ha habido falta, y luego pinta solo. y saca allá a España, Vizcaíno, Villarroya, Amor, Luis Manuel, Luis Manuel para Vizcaíno, Sanchis, ahí no hay ninguna forma de encontrar huecos, y a esa velocidad mucho menos, Hierro con Luis Manuel, Michel, Higuera, le quitó el balón, Pinto, y entre Océano, y Paneira, ha cortado Sanchis, Vizcaíno, más adelante solo está Higuera, ahí ha recibido, Hierro, Hierro, para Manolo, cortó, Joao Pinto, es muy difícil superar la barrera, de cinco hombres que tiene prácticamente Portugal en el medio campo, más cuatro atrás, con solo cadete adelantado, Peixe, con amor, y recupera a Villarroya, en eso sí está jugando bien la selección española, en la recuperación de balones, en la zona de medio campo, lo que le ha permitido llegar con algún peligro, no cuando inicia acciones de esta manera, que prácticamente no ha llegado nunca a la hora, Villarroya, Sanchis, ahora, ahora ahí de Sanchis, Joao Pinto con el balón, lanzamiento a cadete, corta Sanchis, Vizcaíno, Hierro, mucho toquecito en el medio campo, Villarroya, y ha habido falta de Océano, juega ya de nuevo la selección española, Giner, Hierro, Amor, de nuevo para Hierro, le quitó el balón Océano, se lo lleva Leal, ahora estuvo muy bien ahí Higuera, Michel, entró mal Michel, y ha cortado Bento, Océano, Océano para Joao Pinto, segundo, de nuevo Océano, Corzol y Manuel, posibilidad de contraataje para la selección española, Michel y Amor, y fuera de juego de Higuera, fuera de juego de Higuera, que saca ya Peixe para Leal, Joao Pinto, segundo, Putre, se anticipó ahí Luis Manuel, la mejor manera de marcar a Putre, anticipándose a su balón, como lo ha hecho él también ahora, tuvo falta de Sanchis, estuvo astuto ahí Sanchis, cuando haces esa falta, porque le había tocado muy bien el balón ahí, Joao Pinto, segundo, segundo, va a sacar Putre, Pugizarreta, situando a la línea de defensa, en la línea del área, al centro de Putre, cortó Sanchis, Amor, no hay nadie arriba, ahora ya salió Higuera, muy bien, se llevó el balón, y se metió en fuera de juego, no Michel, sino Vizcaíno, tardó un poquito, ahí Higuera, después del control, Michel se quejó al juez de línea, porque efectivamente él salió bien, pero se había metido antes Vizcaíno por el centro, que es donde se va a sacar el fuera de juego, cortó Fernando Hierro, ahora Vizcaíno, estas son las jugadas de la selección española, Higuera, se desdobla Villarroya, ahora ahí Higuera, en esta asociación individual, se lleva Joao Pinto, Ojeano, Ojeano para Putre, Putre con espacio, Putre y Michel, también con Luis Manuel, y falta de Luis Manuel, indica Antoine de Pandil, el jugador persociente a Loviedo, en la difícil visión hoy de frenar a Putre, cosa que se hace más difícil cuando éste viene en carrera, no como cuando se le anticipa, que lo ha hecho bastante bien en algunas ocasiones, se va a cumplir el minuto 30, media hora de partido, seguimos con el 0 a 0 en el marcador, saca y Putre, el Chilo Pinto, quien tocó, Vizcaíno ahora, Vizcaíno para Michel, no sale casi nadie, o salen muy lentos, de ahí que el balón tenga que volver a su guitarra, Giner para Villarroya, de nuevo Giner, Vizcaíno, Amor, Manolo fue quien vino a buscar ahí la pelota, Giner, Giner, Sanchis, Sanchis para Amor, trata de aguantar la pelota, la selección española, o la defensa portuguesa muy adelantada, Higuera juega con Michel, Amor, Hierro, Sanchis y Siner, ahí aunque mueve la pelota la selección española, pero apenas avanza un metro, Siner, el error de Siner, el pase también de Leal, pero este tiene tiempo de rectificar, para jugar con Rui Vento, Keishe, ahí cuando no es por medio de Sutre, también a la selección portuguesa, le cuesta muchísimo, el error de Leal, está teniendo unos fallos de principiantes, de los Sporting de Lisboa, de 26 años, con 12 partidos internacionales ya, cayó ahí Michel, Vento, Vento para Couto, el lanzamiento de Couto hacia Sutre, ha logrado controlar este difícil balón Sutre, Peixen, sale Joao Pinto, el capitán, ahí recibe, el centro Joao Pinto, ahí fuera de juego, el árbitro, apita muy bien la ley de la ventaja, puesto que le cayó el balón a Manolo, por ahí ya se frena, toda la posibilidad de contratarse, no hay tiempo ya, volver a los portugueses, Michel para Amor, Manolo e Higuera, a la espera del centro, no llega Manolo, tampoco Higuera, y Villarroya, Villarroya, pero ahí no hay nadie, ¡Oye! ¡Oye! el balón sin ninguna dificultad para Leal, y es de a Víctor Bahía, donde Villarroya debió jugar a Vizcaíno, buscando un tiro en el borde del área, para dar las pocas posibilidades que tenía de Manuel, Peixe, juega de nuevo Portugal, Putre, y Luis Manuel frente a él, Océano, ahora, participatorio en Luis Manuel, dejó para Putre, para la Víctor muy corta, pero dejó el balón atrás, Villarroya, pero no fue la jugada, ahí sí, ahora Luis Manuel llegó al balón, Marcis, dice, hay quien había dado la pelota afuera, ahí no. ¡Mano! 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 Carlos Queiroz, declarando la atención del joven Peixe, hay quien le ha dado una enorme responsabilidad, no olvidemos de ese número 6, Peixe tiene tan solo 19 años, fue el mejor jugador de la selección juvenil, en el Mundial pasado, jugado aquí en Portugal, pero no dejaba de ser una selección juvenil, y ahora le ha dado prácticamente el mando, en el centro campo, de la selección absoluta, aunque Peixe en el Sporting, juega también como líder. hay dos jugadores de esa selección juvenil, o tres jugadores de esa selección juvenil portuguesa, que ganó el pasado Mundial en junio, Joao Pinto segundo, el 9, Peixe el 6, y Ruy Bento el 3, cuando juega Amor, a Higuera, Michel, que bien eludió ahí a Océano, Higuera, Manolo y Villarroya esperando el centro, también Fernando Hierro, que bien ha llegado Fernando Hierro, y espléndida la parada, de Víctor Bahía, la mejor jugada de ataque de la selección española, minuto 34, el remate de Fernando Hierro, y la espléndida intervención, de Víctor Bahía. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada, Michel envió muy bien a Higuera, el centro magnífico de este, la llegada de Fernando Hierro, y la excelente, magnífica intervención, de Víctor Bahía. De momento, las más claras oportunidades de gol, para la selección española, en estos 35 minutos, que llevamos de juego, de un equipo que está dando, hoy sí, muestras de una mayor coordinación, cuando Putre, juega ahí para Joao Pinto segundo, frente a Luis Manuel. Todo muy bien ahí, pero luego se entró mal. Estoy diciendo que después de los malos partidos de la selección española, en este año 1991, sobre todo en la parte final del año, hoy al menos está dando una impresión mucho mejor en el aspecto práctico, en el juego, sin hacer tampoco demasiadas cosas, pero sí, el equipo está moviendo bien el balón, cuando Manolo, jugaba ahí hacia Villarroya, que se había metido en fuera de juego, Océano, Océano de nuevo hacia Putre, cortó Luis Manuel, ahora Michel, con Fernando Hierro, Amor, dio la ley de la ventaja de nuevo el colegiado francés, Hierro, Hierro para Villarroya, Vizcaíno, Vizcaíno con Sanchís, y es Giner, quien juega para Hierro, perdió Hierro después de un mal control, aunque ha vuelto a recuperar el balón, Amor, Amor, juega para Michel, Michel, Michel a punto estuvo de robar ahí el balón KDT, Vizcaíno, intenta España ahora por esta banda izquierda, con Vizcaíno, Manolo y Villarroya, ha recuperado Ruy Bento para Portugal, Juega Leal, 37 minutos, del primer tiempo sigue, el 0 a 0 en el marcador, cuando hay saque de banda para Portugal, Michel y Joao Pinto segundo, el despeje de Luis Manuel, y Víctor Bahía que juega con Joao Pinto, la presión de Manolo y Villarroya, que le ha ido Paneira a Vizcaíno, aunque superó este bien después, sigue Paneira, fuera de banda para los portugueses, ahí están los suplentes españoles, haciendo ejercicios de calentamiento, va a sacar Joao Pinto, va a sacar Joao Pinto, el capitán, es Paneira, Paneira para Peixe, Peixe, juega con Leal, con el disparo de Leal por Tolus Manuel, Océano para Peixe y Vizcaíno ha sacado un balón fenomenal aunque Rui Bento llegó antes que Higuera en esta posibilidad de contrasalto ha quedado Vizcaíno en el suelo Putre es quien tiene el balón, Paneira sigue Vizcaíno en el suelo, Putre Putre para Peixe, de nuevo Putre Paneira, no echan la pelota afuera los portugueses va a pesar de que Vizcaíno sigue en el suelo ahora sí, el capitán Joao Pinto envía la pelota afuera para que sea atendido Vizcaíno que probablemente recibió un golpe cuando despejó ese balón hace apenas un minuto, estamos en el 39 del primer tiempo siempre con el 0 a 0 en el marcador también un jugador de los suplentes portugueses haciendo ejercicios de calentamiento en este partido se pueden hacer cambios cuatro jugadores de campo más el portero mientras los dos Joao Pinto, el capitán y el número 9 están recibiendo inscripciones de Carlos Queiroz el hombre que hizo campeón del mundo a Portugal en la categoría juvenil cuando ven ustedes ahí al fondo ya a Butre en el banquillo y a Vizcaíno ya felizmente recuperado ese es Peixe, también que recibe ahora a sus funciones a la de Carlos Queiroz el seleccionador nacional portugués juvenil que logró el campeonato mundial el pasado mes de junio y hay tres hombres de ese equipo juvenil hoy en la selección absoluta el número 3, Vento el número 6, Peixe el número 9, Joao Pinto Paneira Joao Pinto Joao Pinto para Couto Leal Cadece no ha llegado recibe un golpe ahí de Luis Manuel es falta favorable a Portugal saca ya, juega Putre Putre con Leal entre ellos Amor el centro de Leal primer que ha saltado ahí con Cadece y el saque de banda favorable al equipo español Sanchez y Michel y Michel ha hecho esa presión con un cierto riesgo a su guitarreta el saque es hacia Manolo no llega a tocar Manolo Higuera Higuera y Villarroya con Amor Amor para Michel frente a él Leal Manolo Manolo, Higuera, Michel Amor salió bien Amor al cruce Leal y es córner es el quinto córner favorable a la selección española y con Michel al lanzamiento se adelantan los centrales Giner, Sanchis además de Fernando Hierro Manolo e Higuera todos ellos dentro del área Amor de nuevo el balón para Michel frente a él Joao Pinto y sigue el balón en poder del equipo español va a sacar Michel Michel e Higuera y le ha soñado falta a Higuera la verdad es que pusieron los dos el que ya a la misma altura Higuera y Leal juega Portugal estamos en el minuto 42 y medio del primer tiempo siempre con el 0-0 del marcador la más clara oportunidad de gol para el equipo español en el minuto 34 a cargo de Fernando Hierro cuando Leal ha enviado ese balón a Putre Putre, Joao Pinto Cadete y Paneira en el centro también llega Océano el centro de Joao Pinto hacia Cadete corta Villarroya Manolo ha recibido ese balón Vizcaíno Amor Hierro Hierro para Michel se desmarca Higuera ahí corre Niguera y Couto llegó antes Couto falta balón para los portugueses es Leal quien tiene el balón Ruivento Ruivento para Peixe Zaneira Peixe Couto y Ruivento y Higuera que fue en busca de ese balón que terminó en las manos de Víctor Bahía Cadete quien ha saltado ahí con Giner Michel para Amor ventaja de Leal en el salto también ahí salió muy bien Luis Manuel no llega Michel y el balón fuera de banda pedido por Ruivento va a sacar Michel estamos en el último minuto del primer tiempo el balón lo envió directamente fuera lo recuperan los portugueses ha sacado ya Leal para Ruivento vamos en los últimos instantes del primer tiempo siempre con el 0 a 0 en el marcador Couto quien ha enviado corta Luis Manuel Putre Putre para Joao Pinto segundo de nuevo Putre Cadete en el centro no llega Cadete el capitán Joao Pinto Baneira y estaba fuera de juego Joao Pinto ya se ha cumplido el minuto 45 en el 0 a 0 en el marcador añadirá algo Antoine de Pandich probablemente por los tiempos que se perdieron cuando fue atendido Butragueño que recordemos se refirió en el minuto 9 lesionado al recibir un golpe en la cabeza de forma cortuita y luego fue atendido también en unos instantes Vizcaíno saco de su pizarreta hacia Manolo cortó Peixe Vizcaíno Hierro voltean el equipo de Cebalón a Amor final del primer tiempo final del primer tiempo con este marcador de empate a cero goles con la mejor oportunidad a cargo del equipo español recordemos en el minuto 34 es un remate en centro de Higuera y el remate de Fernando Hierro que desvió magníficamente el guardameta Víctor Bahía ha sido sin duda alguna la mejor oportunidad del partido en este primer tiempo pero una selección española que como decíamos al principio con un renovado entusiasmo buscando mejorar la imagen tan mala que dejó la pasada temporada os ha ofrecido unos primeros 45 minutos interesantes al menos y vamos a ver si los mejora en esta segunda mitad vamos a aprovechar estos primeros minutos de descanso para recoger algunas opiniones por ejemplo la del director general de deportes don Rafael Cortés Elvira que impresión le ha causado estos primeros 45 minutos de partido bueno pues yo creo que es un partido típico amistoso que se está jugando a un ritmo realmente bajo con un terreno muy rápido y que no es ni nos está mostrando un partido excesivamente bonito ¿no? decíamos que quizás se pueda percibir con un renovado entusiasmo en esta selección española que tan mal recuerdo nos dejó en el 91 de empezar el 92 un poquito mejor hombre yo creo que hoy las selecciones españolas en hacer un gran partido pues yo creo que está dominando el centro del campo y está dando una imagen distinta es verdad que ha cambiado un poco con la salida de Emilio Butlareño que por supuesto yo creo que tiene una lesión sin importancia es una herida superficial ha cambiado un poco con una mayor rapidez de paquete que era arriba se está llegando en balones largos y en el centro del campo yo creo que sí que en cambio se está mostrando una mayor consistencia del equipo y eso nos da una mayor tranquilidad quizá de cara a ver un equipo más sólido más asentado en el terreno de juego que lo estaba quizá no hace muchos meses ojalá que esto y que es el primer partido de preparación de la Copa del Mundo del 94 pues ojalá que tengamos suerte y que el equipo vaya para arriba y que nos dé satisfacciones porque en realidad lo que sí que hay que la primera misión de este equipo es volver a buscar la confianza de los asesinados que están un poco desconfiados de este equipo yo creo que lo que hay que hacer es buscar la confianza en sí mismo y cuando tenga confianza en sí mismo pues simplemente sea capaz de transmitirla difícilmente alguien que no tiene confianza la transmite en esta ocasión pues debe de buscar esa confianza es verdad que los resultados al final son los que dan confianza y por lo tanto si no se gana pues no se tiene confianza en esta ocasión yo creo y hay que ser esperanzado hay que estar esperanzado en que vamos a ver un mejor fútbol de la selección de cara al Mundial de Estados Unidos esta es una nueva etapa esperamos que la nueva etapa del fruto es lo que todos esperamos muy bien muchas gracias don Rafael Cortés Elvira buenas noches gracias a ti vamos a recoger también rápidamente la opinión del presidente de la federación don Ángel María Villar a ver que que le ha parecido esta primera parte estos primeros 45 minutos que le decía yo al señor Cortés Elvira esta selección debe bueno parece que debe salir al menos con un renovado entusiasmo después de del año pasado ¿no? vamos ahí parece que al menos estos primeros 45 minutos sí hemos tenido creo una ocasión de gol muy clara ha hecho una gran parada el portero y este partido pues sigue para preparar nuestra selección hacia el futuro y además si hubiera una victoria para intimidar estimular y coger confianza en nuestra selección porque los resultados en nuestra selección con anterioridad no han sido lo deseable probablemente una victoria haría volver a levantar la cabeza porque parece que el equipo está bueno como todos ¿no? un poco diciendo que mal ¿no? sí los jugadores cuando los partidos pierdes no tienen confianza muchas veces están tristes en la competición y en los partidos amistosos debido a que los partidos no se ganan no se tiene esa confianza es fundamental para jugar bien tener esa confianza es todo el deseo que hoy en este partido la selección pues gane y tengamos o cojamos la confianza que necesitamos para partidos futuros sobre todo para preparar nuestra selección para el campeonato del mundo de 1994 porque de lo que se trata ahora fundamentalmente es eso ¿no? de llegar al primer partido de competición bueno pues ya con con un estado anímico al menos diferente al que se encuentran ahora sí además con una base de equipo está haciendo nuevos jugadores y espero que cuando empiece la competición que tenemos que determinar cuando va a empezar porque ya saben ustedes que hay una reunión en Copenhague entre todas las asociaciones que estamos en el grupo espero que esta selección como ha dicho el momento esté preparada en condiciones para intentar estar en la fase final del 1994 en el año muchas gracias señor Villar vamos a ver si en la segunda parte llega esta victoria bien señoras y señores pues de momento esto es todo desde Torres Novas desde el estadio José Alves Vieira volveremos con ustedes al comienzo del segundo tiempo adelante compañeros en Torre España de nuevo buenas noches señoras y señores seguimos en el descanso aunque la selección española de fútbol ya ha vuelto al terreno de juego con dos novedades en su alineación la presencia de Bullo bajo los palos en la portería española en sustitución de Zúbita Reta y también el debut con la selección absoluta de Gelli el jugador del fútbol club Barcelona que esta temporada está jugando en calidad de pedido en el Albacete el primer jugador internacional del Albacete club de fútbol que va a hacer su debut en la selección nacional en esta segunda parte Gelli un hombre que llegó a ser máximo goleador de la segunda división B con el Tirona en la temporada 88-89 donde marcó 28 goles fue el máximo goleador de todas las categorías de aquella temporada un hombre reciclado por Benito Floro para el puesto de lateral derecho después de su magnífica temporada en el Albacete hace su debut en la selección nacional en este segundo tiempo así pues las presencias de Bullo y Gelli la ya anunciada de Higuera en su institución de Butragueño en el minuto 9 por cierto que Butragueño no sufre ninguna lesión grave le han tenido que dar cuatro puntos de sutura en la cabeza donde sufre un corte superficial ya que recordemos le golpeó con los tacos Feixe y le han dado esos cuatro puntos de sutura a Butragueño y sin ningún problema podrá entrenar ya mañana y jugar el próximo sábado con su equipo vamos a ver lo que nos ofrece este segundo tiempo va a sacar España en Portugal hay un cambio también ahí está con el número 13 el portero Paolo Madeira y también con el número 16 Carlos Xavier el jugador también perteneciente a la Real Sociedad de San Sebastián Carlos Xavier con el 16 y Paulo Madeira el portero suplente los dos cambios en Portugal cuando juega la selección española por medio de amor ahí está Luis Manuel Gelli y ha habido falta de leal a Gelli va a sacar Luis Manuel Luis Manuel hacia Higuera con el asaltado Couto Peixe y Gelli se lleva Leal el despeje de Leal lo corta Fernando Hierro y es Paneira quien ha perdido ese balón Carlos Xavier Villarroya y Manolo intentando profundizar por esa banda izquierda del ataque español Giner Villarroya se le fue el balón saque de banda para Portugal el lanzamiento de Joao Pinto hacia Putre vamos a ver quien controla ese balón finalmente Joao Pinto segundo ha cortado bien Sanchis y es Fernando Hierro quien controla el balón ha jugado mal ahí Fernando Hierro Peixe y ahí fuera de juego de Cadete que ha atacado ya rápidamente Lullo Sanchis Sanchis juega Amor Amor Vizcaíno Vizcaíno de nuevo para Sanchis ha perdido ahí ese balón Vizcaíno aunque lo ha recuperado después para Hierro Villarroya frente a él Joao Pinto cortó Joao Pinto Joao Pinto segundo para el capitán ha jugado muy largo y Giner le ha anticipado a Sutre Lucio no pudo evitar el corner y primer saque de esquina de Portugal en este segundo tiempo recordemos que lanzó tres en el primero cinco lanzó la selección española y ahí está Sutre al lanzamiento Carlos Javier el peor fatal muy alto ahí está Carlos Javier el jugador de la Real Sociedad de San Sebastián a donde llegó procedente del Sporting de Lisboa tres jugadores que juegan en España Oceano y Carlos Javier en la Real y Sutre en el Atlético de Madrid en esta selección portuguesa en esta renovada selección portuguesa que dirige Carlos Queiroz un equipo con poca experiencia internacional en categorías absolutas cuando ha perdido amor ahí este balón ante Oceano Leal y Gelli Leal que ha retrasado a Paulo Madeira la selección española Manolo Pizcaíno el disparo muy desviado muy alto a cargo de Pizcaíno ahí está el tortero Portugueso que está callado para Joao Pinto Luis Manuel para Bullo Canchis ahora como capitán de la selección española Luis Manuel Jelli Hierro saque de banda para España para España Salga Gelli Amor Manolo Manolo para Higuera se anticipó Couto a Gelli Peixe de nuevo el balón el balón en poder de Peixe se apoya en Víctor Bahía Peixe en vista que le habían cerrado Higuera y Manolo la salida Joao Pinto para Joao Pinto segundo Cadete se lleva el balón Villarroya Sanchis Sanchis los portugueses aunque tampoco España ha ofrecido ninguna jugada de ataque interesante en este segundo tiempo ahora Manolo de Higuera Higuera le quitó el balón en falta Couto Puega ya Hierro para Amor Villarroya Manolo anticipó a Couto ahí están Villarroya y Joao Pinto luchando por ese balón y córner primero para España del segundo tiempo seis minutos y medio sigue el cero a cero en el marcador ahí el lanzamiento de esquina Villarroya de nuevo le llegó el balón quien despejó ahora Couto y Sutre que sale en el contrapato Sutre lleva cinco segundos y Cadete el centro hacia Cadete lo ha cortado Luis Manuel estuvo bien ahí Luis Manuel Amor Amor se apoya en el giner la salida del contraataque portugués los contraataques de España con los robos de balón en el primer tiempo y las arrancadas de Sutre rompen esas barreras que han situado los dos entrenadores en el medio del campo lo que hace que el fútbol se juegue ahí y andando fuera de juego de Higuera ha sacado ya Leal para Ruivento de nuevo de nuevo Leal recupera Manolo para la selección española Amor Hierro Jelly frente a el Leal le ha entregado prácticamente el balón Jelly a Leal fuera el capitán portugués Joao Pinto Feixe Feixe hacia Joao Pinto segundo con mucha ventaja para el Sanchis fuera ya Pizcaíno Fernando Hierro abre para Jelly de nuevo se encuentra con Leal la pérdida del balón anterior asegura lógicamente son acciones de un debutante Couto y Pinto el balón termina en poder de Víctor Bahía la verdad es que este segundo tiempo ha comenzado bastante peor que terminó la primera mitad cuando ha habido esa falta de Fernando Hierro a Carlos Xavier va a sacar Peixe Ruivento ha cortado Giner continúa Giner ahí Couto le ha hecho falta Manolo Carlos Teiro lo veíamos al seleccionado portugués cuando ha habido ese error que puede aprovechar Cadece Cadece y Luz Manuel el punto de Cadece lo ha cortado Sanchis Amor Sanchis Leal 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 para Pento Cortó Higuera saque de banda para Portugal Chouto de nuevo recoge Leal contra el amor Cadece Leal ha sido prácticamente enviar el balón a Bulle Sanchis se abre ahora para la otra banda en la zona izquierda lo va a intentar España Fernando Hierro Amor Sanchis nos encontramos ante dos equipos enormemente conservadores muy pendientes de cortar el juego ataque del contrario cuando Cadece se le ha pesado muy bien ahí Luz Manuel Putre de nuevo Luz Manuel y saca de banda para Portugal los equipos enormemente preocupados de guardar sus porterías asumiendo muy pocos riesgos en ataque Océano ha jugado ahí para el capitán Joao Pinter y Rullo recoge este balón sin ninguna dificultad va a callar para Gelli Hierro Hierro abre para Villarroya Villarroya con Carlos Xavier y Caíno de nuevo Hierro Amor se ven como aseguran o lo intentan al menos los jugadores mantener la pelota cuando ha habido falta de Joao Pinto segundo a Sanchís asumiendo muy poquitos riesgos en los pases con lo cual prácticamente todos los juegos se desarrollan en el medio campo Gelli Manolo le ha hecho una falta a Bento de nuevo Manolo Manolo para Amor Luis Manuel Manolo Amor Amor Hierro Hierro ha jugado bien ahí ahora para Manolo y falta de Peixe ha encantado rápidamente Fernando Hierro Villarroya Villarroya ha tocado lo suficiente Víctor Bahía para enviar el balón a córner Guay rápido y listo Fernando Hierro y Víctor Bahía el extraordinario portero de los Portos 22 años y un portero ya consagrado internacionalmente cuando vemos ahí de nuevo el disparo de Villarroya el pido de la paz con el sabor y ha habido falta a Víctor Bahía ahora el pido de Alcael el pido de Manolo el pido de Manolo el pido de Manolo el pido de Manolo el pido de Higuera y Hierro Llegamos 13 minutos del segundo tiempo el pido de Manolo el pido de Manolo y los equipos han perdido fuerza han perdido velocidad se han hecho mucho más posgrados y la consecuencia del pido de Higuera el partido ha bajado muchísimo en estos minutos que llevamos del segundo tiempo Ruido Joao Quinto el video viene ahí a Villarroya Cagete y Joao Quinto Mario Javier Cagete gozó la pelota y seca la banda para el Pai va a sacar Pizcaína Giner el despeje de Giner ahí corre Manolo con Vento lo controlo Villarroya Joao Quinto le está pidiendo Putre Putre y Luis Manuel está haciendo un pasaje fenomenal Luis Manuel a Putre uno de los mejores hombres hoy en la fileta en España Luis Manuel tardó un poquito en entrar en el juego hasta el momento está resolviendo bastante bien cuando Gelli hizo jugar ahí con Manolo cortó Leal Manolo de nuevo para Gelli salió la pelota saque de banda para los portugueses a sacar Leal cuando va a haber un nuevo cambio en la selección de Portugal Putre Luis Manuel falta contra el equipo español va a entrar César Brito jugador del Benfica de 17 años cuando juega Putre Putre Leal tres hombres esperando el centro ha sido Sanchis quien cortó Putre cerrado ahora por el árbitro Feisie de nuevo Sanchis Higuera no pudo porque le quitó el balón Leal y ahí fuera de juego de Putre fuera de juego de Putre cuando va a entrar Brito jugador del Benfica vamos a ver en sustitución de quién el número 11 de Cadete Brito del Benfica por Cadete que se retira del Sporting de Luis como decía un hombre de 27 años y este es su decimosegundo partido internacional el hombre que acaba de entrar un delantero del Benfica cuando ese balón intentaba llegar a Manolo ahora Villarroya pero le quitó muy bien Joao Pinto Carlos Xavier y el saque de banda es favorable a Portugal 17 minutos del segundo tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador Couto Couto Leal de nuevo Couto corta Chely saque de banda para los portugueses Océano Couto de nuevo Couto Peixe Peixe con Carlos Javier cortó el falta de amor Couto Couto ha caído enormemente el partido en este segundo tiempo cuando vamos a ir de nuevo la falta de amor a Peixe y el contraataque de la selección española se refuelve el balón a Chely y se refuelve de línea y tiene que sacar de nuevo Leal hacia Putre falta de amor para Putre llevó a 5 segundos cortó Fernando Hierro siempre en esos cortes y en esas raciones de medio campo donde mejor ha resuelto la selección española aunque no en este segundo tiempo como en el primero ahí está Trito llevó a 5 segundos corta Santín Geli Geli con Higuera amor amor para Hierro y Geli fuera de juego ha sacado ya Fernando Couto para Briz para Pento Joao Pinto el capitán para Joao Pinto segundo Carlos Javier Joao Pinto muy bien ahora los portugueses corta Giner ya le vuelta Carlos Javier y Giner que ha enviado a córner segundo de Portugal en esta segunda parte nuestra jugada de contraataca de los portugueses ha hecho el maestro de pichasmo del público cuando Flutre ha centrado el balón lo corta Luis Manuel y ahí está Higuera con Peixe Higuera le obstruyó Peixe y se le ha dicho que fue al revés que fue Higuera quien agarró a Peixe y la falta de favorable a los portugueses va a sacar Leal Putre Putre juega con Couto lanzamiento a Brito con él Luis Manuel y despejó Luis Manuel aunque le ha entregado el balón a Putre Putre y Gelli también Luis Manuel volvió a cortar por dos veces y es Sanchis quien sale con el balón Luis Manuel Luis Manuel Gelli ha sacado muy bien ahora la selección española Hierro Peixe y falta de Fernando Hierro hicieron la falta los dos mutuamente en este balón le había ofrecido en principio una posibilidad de contraataque de la selección española ahí lo vemos de nuevo por dos el agarrón finalmente de Fernando Hierro a Peixe estamos en el minuto 21 ya desde el segundo tiempo siempre con el 0-0 en el marcador entre Portugal y España cuando va a realizar Vicente Miera dos cambios más en el equipo español van a entrar Fernando Fernando el capitán del Valencia y Nadal el jugador del fútbol club Barcelona recordemos que ya habían entrado Higuera por Butragueño a los nueve minutos como consecuencia una lesión de Butragueño un golpe en la cabeza le han dado cuatro puntos de futura luego Chely entró por Michel en el segundo tiempo y ahora también Bullo por Juditarreta y ahora van a entrar Fernando y Nadal estos dos hombres que continúan en el banquillo mientras ya se va a reincorporar Peixe Fernando Higuerro con 20 segundos y va a sacar Couto la falta ha empezado Couto hacia Abrito cerró Sanchis el balón para Amor Higuerro Higuera Manolo Manolo para Higuera Higuera y Leal le incorpora a Geli y ha cortado Leal saque de banda para la colombina de Panola van a sacar Geli Higuera de nuevo Geli lo ha cortado Leal ha salido muy bien el favor de los Sporting cuando se va a 50 segundos envía ahí hacia Abrito aprovechando su velocidad Grito y Sanchis el error ahí de Grito cortó Giner Geli Amor el rebote ahí llegó rápido antes Putre Buyo cuando ha habido falta Manolo Geli van a realizar los dos cambios últimos en la selección española Fernando y Nadal van a entrar en el terreno de juego imaginamos que por 12 tocan pistas no por Luis Manuel uno Villarroya y Villarroya vamos a ver Manolo y Villarroya todos los que se retiran contra Fernando y Nadal por Vizcaíno y Manolo cuando Nadal toca ahí su primer balón Nadal Piner Piner para Villarroya Nadal y saque de banda para la selección española Higuera Higuera cortó Joao Pinto sigue siendo favorable a la selección española el saque lo va a hacer Villarroya Piner Amor Amor hacia Fernando cojó Fernando y erro y qué intervención de nuevo de Víctor Bahía los mismos protagonistas en el primer tiempo Fernando Hierro en el disparo y Víctor Bahía que desvió a córner extraordinaria la intervención y vamos a ver cómo deja Fernando el balón llega Hierro el disparo es durísimo y Víctor Bahía a córner el lanzamiento de Amor el disparo por dos veces continuaban los rebotes el disparo fue de Giner por dos veces la oportunidad para Giner y la defensa y Víctor Bahía vamos a verlo ahí de nuevo salvaron a Portugal ahí está el primer disparo que cortó Joao Pinto y el segundo Víctor Bahía cuando Sanchisa ahí se ayudó con la mano para intentar rematar ese balón doble oportunidad para el equipo español a cargo de Fernando Hierro y de Giner en los minutos 25 y 25 y medio el saque de Bullo hacia Fernando ha cortado Océano a Moro cuando Luis Manuel enviaba ahí hacia Nadal Villarroya Nadal Nadal Fernando y ahí falta de Peixe a Nadal Océano que prácticamente está jugando como hombre arriba con Higuera y luego alternándose Nadal Fernando Gelli que es quien recibe ahora pero Gelli después de fallar en las dos primeras jugadas es lo normal en un debutante ya prácticamente no ha riesgo está intentando asegurar demasiado no perder al menos el balón cuando Fernando Hierro ha enviado demasiado largo ahí hacia Villarroya y se laide el balón un nuevo cambio en la selección de Portugal Pablo lo que no va a hacer ahora cuando entre jugador del Benfica con bien de 20 años el grito grito para Carlos Xavier se ha adelantado Giner Nadal Nadal para Hierro Villarroya se le ha ido el balón y lo recuperan los portugueses va a entrar Pablo Bento jugador del Benfica por Océano y con el número 13 Pablo Madeira entra por Peixe ha cambiado también a cuatro hombres de campo Carlos Queiroz jugando falta poco más de 15 minutos para el final del partido y sigue el 0 a 0 en el marcador excepto al guardameta ha cambiado a los cuatro hombres del campo que tenía Carlos Queiroz todos los cambios ha hecho mi vida el grito grito hacia Vento Ruy Vento ya entró en el juego Paulo Vento trata de controlar entre Hierro y Amor Gelli Couto ha cortado Luis Manuel Fernando Fernando con Hierro Hierro hacia Villarroya Joao Pinto frente a él apoya Nadal gustaba cambiar Nadal el balón le llega a Couto recupera Villarroya para la selección española el autopase de Villarroya no se lo ha podido salvar Higuera recuperan el balón los portugueses Joao Pinto segundo Carlos Xavier no llega el balón a Pablo Vento porque lo ha cortado Fernando Fernando juega con Nadal Villarroya Higuera Villarroya Villarroya con Fernando Villarroya Fernando Amor no a riesgo la zancadilla de Leal impidió la penetración de Gelli en la que podía ser una jugada peligrosísima la zancadilla que probablemente debía merecer una tarjeta amarilla clarísima no ha mostrado ninguna el bloqueado Antoine de Pantil ha entendido que lo de partido amistoso es para todo pero esta acción de Leal era merecedora de la tarjeta amarilla y ha frustrado a buena posibilidad ofensiva del equipo español 32 minutos llevamos ya del segundo tiempo siempre con el 0 a 0 en el marcador ahí está de nuevo la jugada pero no tiene ninguna posibilidad leal de llegar al balón y el zancadilló a Llego a sacar amor a la falta todo Portugal es el percutre desplegado seis hombres de España en busca del balón que va a enviar amor ahí está el toque de amor el despeje de Víctor Bahía de nuevo el balón en poder de amor Gelli el centro de Gelli y Víctor Bahía magnífico el portero portugués cuando se fue gastado dentro Gouto Gouto Gelli para Fernando Hierro y de nuevo buscando a Villarroya que parece el mejor camino de ataque para la selección española esta banda izquierda Nadal Gouto y de nuevo el despeje de la selección española y de nuevo el despeje de la selección española de nuevo el balón para Luis Manuel Hierro cambio bien Hierro hacia Villarroya vamos a ver si llega sí va rapidísimo ahí Villarroya aunque luego no es preciso en este último paso una pena porque llega muy bien usted lógicamente con la cantidad de veces que llega y a la velocidad que llega no siempre es fácil luego tener precisión en el último paso Putre de Luis Manuel Gelli ha apostado Madeira ahí Joao Pinto segundo para Putre ahí está Joao Pinto segundo de nuevo Putre el centro de Putre hacia Vito ha rematado de espaldas Grito el error después fue de Ruy Vento que ha adelantado su posición con la salida de Madeira y ahí están Nadal y Villarroya iniciando la jugada de ataque de la selección española Fernando Hierro invertido en el eje del equipo español en la zona de medio campo el lanzamiento hacia Fernando que bien controló ahí Fernando Gelli de nuevo hacia Fernando Fernando con Madeira que lleva Leal estamos a 10 minutos del final del partido siempre con el 0-0 en el marcador Madeira que ha habido falta de Gelli Joao Pinto segundo Luis Manuel Amor falta favorable al equipo español Carlos Javier con la vista Cataya Sanchis para Hierro minutos 36 siempre con el 0-0 en el marcador 9 minutos para el final Luis Manuel Luis Manuel Luis Manuel Luis Manuel Fernando nos pudo a fuerte con el balón Fernando y el saco de banda es para España Hierro Hierro Amor Figuera de nuevo Amor Hierro entre Hierro y Amor el balón para el contrario y el saque de banda para la selección española es Sanchis quien ha recibido ese balón Giner Giner de nuevo para Sanchis y termina el balón y termina el balón en cierro acá ya 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 hacia Nadal el bote le puede llegar a Fernando Fernando le obstaculizó ahí Madeira y es córner para la selección española el seleccionador portugués Carlos Queiroz fuera del bancillo mientras Víctor Bahía envía el balón para que saque el corner Villarroya de nuevo cortó Madeira nuevo corner quinto para España los mismos que lanzó en el primer tiempo todo Portugal una vez más en los putres dentro de su área y ahí está Víctor Bahía en el que evidentemente fuera del área pequeña si se puede saltar no como ahora le ha indicado falta a Giner el coleccionador francés Joao Quinto para Joao Quinto segundo Carlos Javier Carlos Javier se abrió ahí el balón para Sanchis Fernando Hierro Higuera Higuera de nuevo para Hierro Hierro para Fernando estaban fuera de juego se había metido en posición antirreglamentaria Fernando cuando ya estamos a 6 minutos del final siempre con el 0 a 0 en el marcador creo que si es una novedad al menos hoy es haber visto a la selección española jugar un partido internacional fuera de España cosa que no hacía desde el año 88 algo a lo que se tendrá que acostumbrar una selección española demasiado acomodada a jugar siempre en casa los partidos amistosos teniendo en cuenta que luego los de clasificación hay que jugar la mitad fuera de casa jugando flutro llevado el balón peligroso a la portería española y final montelgalón tocó en Sanchis y se lo llevó Guillo tiró grito pero la pierna de Sanchis desvió el disparo del jugador de los y caído vamos a ver el control de grito el disparo y la pierna de Sanchis que desvía y Guillo que se hizo con el balón cinco minutos para el final cero a cero en el marcador las más claras oportunidades esto sí para España y las dos a cargo de Fernando Hierro cuando Joao Pinto envía su balón a las manos de Guillo Luis Manuel Gelli por nuevo Luis Manuel Luis Manuel hacia Higuera Fernando Gelli muy largo no llega Fernando recuperan los portugueses Atallán Leal ha acertado Gelli Amor Gelli Gelli para Fernando participó Madeira preocupa la conducción de central que antes tenía Ruy Vento y el capitán Joao Pinto que saca de nuevo observador cortó Villarroya ya en este dos desde alta ahora ya la señaló con el escado frances ha acertado ya Giner Nadal Nadal Hierro Amor ahora bien Patecitos no solo no aprovecha la televisión sino que retrasa cuando Francis hasta a punto de perder ahí ante Grito va a sacar ya Bullo hacia Higuera controló bien Higuera Hierro Hierro buscando una vez más a Villarroya viendo que esa es la mejor manera de llegar con peligro a la portuguesa se desdobla Giner Higuera 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 y Villarroya se ha llegado muy bien Higuera y también Madeira Giner el centro de Giner y Fernando Hierro ha rematado ahora remató muy desviado Fernando Hierro minuto 42 del partido siempre con el Sebastro en el marcador Carlos Javier quien envía a Brito ha cortado Sanchez Giner Fernando cortó Madeira el de Pablo Bento ya quinto para ya quinto segundo Pablo Javier ya ha cortado amor error de amor Pablo Bento también aquí estamos de error en error cuando Hierro una vez más lanzando la selección española por medio de Villarroya al menos en estos últimos cinco minutos el partido se ha ido otra vez arriba cuando el centro de Higuera lo ha cortado Pablo Madeira yo quinto yo quinto para Pablo Bento Sanchis Sanchis se tiene acertado Futre leal leal con Rito Rito le está marcando Futre el desmarque Futre y Sanchis acertado ahí con seguridad Sanchis y saque de banda para la selección española el partido se ha ido un poquito arriba cuanto le han dado un poquito de desviar los jugadores en estos últimos instantes de toda una segunda parte que ha sido bastante monótona y aburrida un minuto para el final cero a cero en el marcador Fernando Higuera Higuera para Gelli Gelli con leal para que de banda para España para sacar Gelli Amor de nuevo Gelli Amor Higuera Higuera y Amor Gelli Amor de nuevo buscando a Fernando Hierro y este a Villarroya ahora no sube controlar lo superan los portugueses va a atacar Joao Pinto cuando estamos en los últimos instantes del partido Couto el árbitro que mira su velo el lanzamiento hacia Grito ha atacado muy bien Grito por Tobis Manuel y se levantó Fernando Giner cuando se llevaba balón Carlos Javier Villarroya probablemente el último ataque del partido cuando se cumple ya el minuto 45 como ven del segundo tiempo el partido está a punto de finalizar con este 0-0 en el marcador en un partido en un partido que España ha tenido las dos mejores y más claras oportunidades de gol final del encuentro 0-0 en el marcador las oportunidades de Fernando Hierro en el minuto 34 del primer tiempo y del mismo jugador en el 25 del segundo sus claras para hacer unas magníficas intervenciones de Víctor Bahía han hecho que el partido finalice en el 0-0 España comienza la temporada con el mismo resultado que consiguió y ante el mismo equipo el pasado año esperemos que el resto sean mejores que lo fueron la pasada temporada nada más señoras y señores esto es todo desde Torresnovas desde Portugal España 0 Portugal 0 adelante compañeros en Torrespaña